Pero bueno, vámonos, porque va a ser un programa rápido y cortito porque me tengo que ir a celebrar, a tomarme una michelada y todo. Querido pueblo quinto conductor, rompió el silencio don Pedro Rivera acerca del litigio que pasa entre Cintas Acuario y Jenny Rivera Enterprise. Gente bonita, gente del precio de la fama. Estas son las primeras declaraciones del padre de Jenny acerca de esta fuerte polémica de la demanda que interpusieron sus nietos en una corte federal de la ciudad de Los Ángeles. Escuchemos, comenten y den like a este video. Adelante, señor director. Gracias. 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 Bueno, es una una manera muy inteligente, lo hemos hablado aquí. la verdad que muchas gracias a todas las personas que me han escrito y me han como valorado mis mis opiniones, no mis comentarios. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Infante, él no conoce quizás la historia como yo tuviese tenido la oportunidad de conocerla, no porque yo estuve aquí. Yo fui un reportero que estuve muy apegado a Jenny, que siempre la entrevistaba, que surgió una bonita amistad. me invitó a su boda, me invitó a su boda, en su boda solamente estuvieron sus personas más cercanas, ¿no? Me invitaba a sus conciertos, me daba exclusivas. Fue una relación muy bonita que yo tuve con Jenny Rivera y al pasar de los años pues yo me fui enterando de muchas cosas, ¿no? Juan acaba de decir algo muy sabio, ¿por qué ellos no enfrentan la cámara? ¿Por qué ellos no hablaron nada al salir de la corte? Porque tienen miedo de regarla, tienen miedo de mentir, tienen miedo de decir algo que no sea cierto, o a lo mejor están preparando todo para el juicio, ¿no? Pero si es cierto lo que dice Juan, que esa conversación está manipulada y que esa conversación era con otra persona y lo dieron a entender como que Jenny hablaba de ellos, pues qué mal, ¿no? Qué mal, qué tristeza, la verdad, llegar a esos grados de manipulación, como lo dice Juan, para querer perjudicar a tu propia familia. De verdad, de todo corazón, deseamos, deseamos de todo corazón que salga la verdad, que se sepa la verdad y que se diga más que únicamente la verdad, querido pueblo quinto conductor. No sé qué opinen ustedes, por favor opinen, comenten, díganos qué piensan de esta controversia, qué piensan de las declaraciones de Juan y qué piensan de las declaraciones de don Pedro. Gracias mi querida Pina Rodríguez.